Dice, se quiere estimar la proporción de hembras entre los peces de una príncipe factor 10. Para ello se ha tomado una muestra aleatoria de 500 peces. Hay 500 peces y 175 son hembras. Este es de proporción. ¿Vale? ¿Cuál es la proporción de hembras? 175 de 500. 0,35. Dice, calcule un intervalo de confianza para la proporción de hembras en esta proporción de peces con un nivel de confianza del 94%. ¿Cómo es el intervalo de confianza para la proporción? Era P menos Z de alfa partido 2 por raíz de P por Q partido N hasta P más Z de alfa partido 2 por raíz de P por Q partido N. ¿Cómo se calcula Z de alfa medio para el 94%? Pues esto sería 0,94. Habría que hacer 1 menos 0,94 que es 0,06, dividirlo entre 2, que es 0,03 y luego restarle 1 otra vez. Y eso es lo que hay que buscar dentro de la tabla. 1 con osentioso. O Z de alfa partido 2 es 1 con osentioso. Y entonces la proporción me quedaría 0,35 menos 1,38 por raíz de P que es 0,35 Q es 1 menos 0,35 que es 0,65 partido N que es 500 y 0,35 más 1,38 por raíz de 0,35 por 0,65 partido 500 Ala, ajui 1,25 1,38 por raíz de 0,35 por 0,65 partido 500 0,35 menos que poco, ¿no? 0,35 por 0,65 partido 500 raíz que va, me da mucho menos por 1,38 0,04 me da a mi El error Sería 0,35 menos 0,04 y 0,35 más 0,04 0,31 a 0,39 Y ahora A la vista del resultado del muestreo se quiere repetir la experiencia para conseguir un intervalo de confianza con el mismo nivel y un error máximo de 0,02 ¿Cuál es el tamaño mínimo? Por Dios ¿El qué? ¿Cómo 41? Será 0,41, ¿no? ¿Pero cuál? ¿El apartado B o el A? Sí, el apartado B Venga Voy a borrar esto Confianza con el mismo nivel El error es Lo que se suma a ser recta Z de alfa partido 2 por la de B Digo por raíz de P por Q partido N Y ahora me dicen Que el error quiero que sea 0,02 Pues 0,02 tiene que ser con el mismo nivel de confianza 1,38 por Raíz de 0,35 Por 0,65 partido N A ver cómo despejo la N de ahí ¿Cómo despejo la N? Yo paso el 1,60 dividiendo Multiplicando por 2 Multiplicando por 2 Saco el 1,60 Aquí dividiendo Claro, por 2 ¿Por 2? ¿Pero qué quiere decir por 2? Es que no te entiendo Por 2 Ahora, elevo las dos cosas al cuadrado Voy haciendo los números, ¿no? ¿Y me almacen si saca N y donde está N con el error? ¿Y elevarlo al cuadrado? Sí Vale Despejo N, pero de la fórmula esta Sería E partido Z de alfa partido 2 Igual a raíz De P por Q Partido N Elevo las dos cosas al cuadrado Me queda E cuadrado partido Z de alfa partido 2 al cuadrado Igual a P por Q Partido N Y N sería P por Q Por Z de alfa partido 2 Al cuadrado Partido E al cuadrado ¿Lo veis o no? ¿Veis como lo he despejado, no? ¿Lo veis o no lo veis? Se podría poner que N P 0,35 por Q 0,65 por 1 sentidos al cuadrado Partido El error que es 0,02 al cuadrado 2010 Hay que coger Ahora si quieres que el error sea menos El error te daba 0,04 Si quieres que el error sea menos Con 500 peces Tienes que coger más peces Pero es de al cuadrado Especial Segigious Mas Te Gracias.